¿Qué es el ferrocarril? Está todo abandonado, está todo abandonado el tema de obras públicas en la parte de los costados de Güemes, los costados del barrio, y eso que acá nosotros pagamos también, nosotros pagamos impuestos de limpieza y todo. El olor a nauseabundo que hay alrededor de la laguna que prácticamente tenemos acá en estas calles. Es feo, es feo porque yo también tengo chicos, hay muchos chicos que juegan, muchos chicos que cruzan la calle, que cruzan y que mirá, hay que alzarlos, los chicos también para que pasen, salen capaz bien cambiadito, uno tiene que ir al centro o algo, y bueno, se tiene que ensuciar sí o sí al pasar por acá, ¿no es cierto? Así que pedimos, pedimos, yo sé que recién están comenzando a trabajar, pero si ellos ya conocían Güemes, entonces ya saben, ya tienen que ir a los puntos de donde está afectado. Y esto uno, no es la primera vez que hacemos nota acá, desde hace mucho que hacemos nota acá y que tenemos este problema. Que cada vez que hagan una parte de desagüe, porque acá cuando llueve y la lluvia, también acá aborda todo el agua, acá se pone, se pone feo, que canalicen bien acá por donde venía el agua, porque este es un problema también con el agua. Así que tratemos de ayudarlo entre todos, y bueno, yo ya le había dicho a ellas que había problema acá, y bueno, y ahora, bueno, estoy tratando de que firme, que se vea, no sé, por otro lado estoy viendo. Bueno, Ñato, también hay una dejadez por parte de los vecinos, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, Yuyo, la maleza también que al costado de las casas, fuera de casa, y también eso ya es parte de los vecinos, ¿no? Eso también, la otra vuelta hemos dicho, sí, sí hemos dicho la otra vuelta, que los vecinos no sean sucios, que no tienen basura, era esa vuelta, yo estaba limpiando la basura, el desagote de las piletas, que traten de cuidar, porque se amontona todo eso, pero si hubiera habido un rellenito bien hechito acá, no tiene por qué quedarse el agua, el agua puede seguir corriendo por los canales, ¿no es cierto? Pero bueno, la limpieza comienza por casa, siempre se dice, pero bueno, Dios quiera que salgamos todos en conjunto y bueno, y así ayudándonos, ¿no?